Bueno, una cosa clandestina, ¿verdad? Esto es una iniciativa que concedió María y yo, principalmente María, ha sido la propulsora de esta noche. Simplemente yo recuerdo hace unos años el artista de Pepe Barroso y tomamos una cena en su casa donde estaba Shakira con su marido, su novio, su marido, no sé quién es, de la Rúa, ¿no? El de Argentina. Y el catering estaba malísimo, ¡hacho! Entonces fuimos los dos, había unos salvajes, esto que se te queda, que es una cosa. Y me dijo ella a mí, escucha, y me dijo, esto no funciona, me dijo ella, esto no funciona. Yo siempre he tenido la intención, desde que acabamos una ley, de intentar promover momentos inolvidables con amigos, ¿no? Yo sé que la mayoría de vosotros no me conocéis, pero de una manera de que entre todos nos conozcamos, me conozcáis un poco más, mi forma de cantar, quién soy, y que pasamos un buen rato, pero menos diferente a lo que estamos acostumbrados. Nos vamos a la calle, nos tomamos unos pinchos, una cerveza, y es más de lo mismo, más de lo decentes, que también es fantástico, pero bueno, estos momentos de reunión con amigos son fantásticos. Entonces, esa es nuestra única intención, de que estemos en un momento, por lo menos, inolvidable. Por lo menos inolvidable, tanto Fidel como yo, para eso estamos aquí. Todo el empeño y todo lo bonito que está, la encargada ha sido María. Y Belén, y Belén, y Belén. No, Belén. El espacio de organización, tanto Nicolás como Belén, han sido tan amables, que están casi tan preciosas y tan ricos, que vamos a intentar crear, más ricos. Y tengo muchos agradecimientos, si me permitís, lo que no hay que hacer es porque hemos sido unos cuantos porque estamos encantados por la iniciativa, tanto Nicolás y Belén como por la organización del espacio. Óscar, que ha sido encargado de hacer los flyers, los cantelos. Muchísimas gracias, Óscar, por tu cariño, que me has tratado muy bien, me has sacado muy guapo. No, me has dido. Isaac, que me ha encargado de hacer los centros de flores, de las chuches de la Chucheta, la ha nacido en fin también, por lo menos, que no está, que no está en la noche. Luis, es que me ha dado un saco con el polizá. Pero es un tío encantado que ya ha venido dos o tres veces, pero se me ha visto cantar en el Teatro Compa, que siempre así. Y, además de lo mojamos, pues son... amigos ya de hace dos meses. Y nada, darle la gracias también a Iñaki también que ha venido también a verme. Creo que tenemos un cantante por aquí que... No ha llegado. No ha llegado todavía. Bueno, pues vendrá. Ahora vendrá. ¿Paula está? Sí. ¿Dónde está Paula? ¿Está Paula? Bienvenida, que la pases muy bien. Espero que pronto nos veremos. Lo que tenemos es algo que tenemos entre más. Bueno, Camilo, cumpleaños hoy también. ¿Verdad? Felicidades. Felicidades. Nada, Elena y Carlos, Pablo y Carlos Leire, una pareja de amigos de Belén que no sabemos cómo se llaman. ¿Cómo están? Elena y Carlos por aquí, sí, los amigos por aquí. Muy amable. Yo soy el colega de mi trabajo como actor protagonista en el Teatro Policero de la Gran Vida de Madrid representando la obra de Hoy no me puedo levantar. De los ocho protagonistas, pues yo soy el ropero que viene de vuelta que vive en un bar que interpreta a Anselmo, que antes era un tío castizo y un poco malaje y ahora es un andaluz paterna. Y yo 21 años dedicándome a esto, pero no me conozcais. Anoche esta canción es grabada por todas las artistas en el mercado, en el ciclo, cantada por mí también, como en M.G., Sony, de los arrosos. ¿Os estoy cansado? Está bien, está bien. La historia es que tengo un camino. Si a veces hay que tomar una copita de vino, que subáis, que os levantéis, que os vayáis. Yo voy a daros un poco aquí de la cultura cantando cositas. Aunque mi acento sea andaluz, yo el orden lo trabajo poco. Porque yo soy una persona bastante... Hoy yo les digo a los niños en el colegio, yo doy charlas también a nivel social con los niños y les digo de qué van de trabajo, en qué consiste mi trabajo. Que por supuesto no es lo que ven en la tele. Mi trabajo tiene una preparación, una constancia, es bastante intolerante, respetuoso con las personas que han... de gastar su tiempo en venir a escucharnos a Fidelio. Y no digáis de ser que paséis un buen rato, ¿vale? Si veis que canto muy fuerte, bajamos el volumen. Muy bien. Os presento también, si me permitís, Fidel Cordero, el director musical hoy en día del Merche y de Bertismo Folli, a todos los vamos. Rafael Congrán, desde el panorama musical. Gracias. Vamos a cantar muchas canciones conocidas, ¿vale? Fenomenal. Sé que tendréis un poquito de hambre, vamos a cantar una cuarta y le damos más... Vale. ¿Sí? Pues a la vez también. que no se veía, no... No se veía, no... No se veía, no... Gracias.